Ok, vamos a resolver el problema 15, inciso A de la tarea 13. Es un circuito RLC. O sea, aquí está la R, aquí está el inductor y aquí está el capacitor, ¿verdad? RLC. La fuente y la otra resistencia no cuentan para la RLC y ahorita vamos a ver por qué. Bien, ¿cómo comenzamos estos problemas? Bueno, hay que calcular alfa. Alfa se calcula como 1 entre 2 RLC. Recuerden que para eso tenemos un formulario, ¿verdad? La resistencia, ¿cuál de las dos ocupamos? 48 o 1. Bueno, hay que hacer estos cálculos de alfa y de omega 0, omega 0, que ahorita la vamos a calcular, en 0 más y en 0 más. Es decir, después de que los switches cambien de posición y se observan en este caso, después de que la fuente, en este caso, se apague, ¿verdad? La función escalón unitario de menos t se ve así. Cuando es 0, esto es el tiempo, la función está prendida y en el tiempo 0 se apaga. Esa es la U de menos t. La normal, la U de t, se prende, ¿verdad? Aquí se apaga. Bueno, entonces, vamos a hacerlo, el cálculo de alfa y de omega 0, cuando el circuito, digamos, cambie, hace todos los cambios que tiene que hacer y ya se vuelve estable, ¿no? O más bien, comienza a hacer todo lo que tenga que hacer para realmente que nosotros lo analicemos. En este caso, entonces, sería 1 entre 2 veces 1 ohm por C. Donde C, pues nada más hay un capacitor que es de 2 milis, ¿verdad? Bueno, ese capacitor de 2 milis, de 2 milis, 2 milis, y nos va a dar 250. Recuerda que las unidades son o segundo a la menos 1 o radianes, ¿eh? Radianes sobre segundo. El segundo a la menos 1 no me gusta mucho ocuparlo porque estrictamente el segundo a la menos 1 es hertz, o el hertz. Mientras que alfa y omega 0 son radianes, pero bueno, tienen ustedes que entender que estamos hablando de de una frecuencia que está relacionada a una repetición. Entonces, bueno, que también los hertz realmente está más asociada a algo que como que fluctúa de alguna forma relacionada a un movimiento circular. En general, por eso es que se utiliza el término radian. Pero bueno, de hecho, más que circular, está asociada más bien a un tema de ángulos. Por eso el término radian, recuerden que el radian está asociado a los ángulos. Es más bien por eso. Bueno, calculamos omega 0. Omega 0 es 1 entre raíz de LC. Obviamente, pues solamente hay un inductor y un capacitor. Entonces, hacemos el cálculo y me da 44.72. Aquí, dependiendo de si ustedes ocupan el 44.72, es decir, el 2, o truncan el 2 y se quedan en 7, o inclusive si radondean a 45, es que pueden dar valores distintos, más o menos, el resultado final. Entonces, bueno, tengan en cuenta por si se sorprenden algo en cómo puede cambiar, sobre todo porque hay raíces cuadradas, ¿no? Entonces, eso amplifica mucho el error. Bueno, ya que tenemos alfa y omega 0, procedemos a comparar alfa con omega 0 y nos damos cuenta de que alfa 250 es mayor que omega 0, ¿verdad? de 44.7 o 72, lo que nos lleva a un caso sobreamortiguado, o overdamped, ¿no? En este caso, la respuesta de nuestra variable, que nos piden el voltaje, va a ser A1E a la S1T, más A2E a la S2T. Así es la respuesta. Y lo que procede a hacer es calcular la S. La S es alfa más raíz de alfa cuadrada, menos omega 0 cuadrada, y lo mismo, pero restándola. Entonces, bueno, hacemos esos cálculos, y me queda que la primera es menos 4.033. Por ejemplo, si ustedes hubieran quedado con 44.7 en la omega 0, si mal no recuerdo, aquí les da 4, ¿ok? Yo lo voy a hacer un poquito más preciso. En el caso de S2, les queda menos 4.96. 4.96. Aquí, como en los casos sobre, en todos los casos sobre amortiguados, el valor absoluto de S2 debe ser mayor que S1. Y efectivamente, 4.96, con el signo tapado, es mayor que 4.03, ¿verdad? Entonces, esto se cumple. Digamos, una forma de verificar que puede ser que vayan bien, ¿no? Bueno, ¿qué sigue? Vamos a ver qué ocurre antes de que los switches o interruptores se muevan, habitualmente se mueven en cero, ¿verdad? Y que las fuentes se apaguen o se prendan, ya sea con este, sí, pone la función, habitualmente es con la función escalón unitario, ¿no? También puede ser con el switch. Entonces, en este caso, quedamos que la fuente se apaga. Es decir, en cero menos está prendida, ¿no? Entonces, la dibujamos prendida, vale 10 miliamperes. El capacitor, como lleva mucho tiempo que la fuente está prendida, pues ese capacitor se comporta como un circuito abierto. El switch está abierto, es decir, el switch ni lo dibujamos porque, pues, no tiene ningún efecto. El inductor es un cortocircuito porque lleva mucho tiempo el circuito, valga la cacofonía, en esa posición, fuente prendida y switch abierto. Y nuestra resistencia, esta es la de 1 y esta es la de 48. Entonces, así se ve el circuito. ¿Qué valores hay en cero menos? Bueno, pues, la corriente del capacitor en cero menos, pues es cero, ¿no? La corriente del inductor en cero menos y la de la resistencia, esas sí tienen valores. Son con un divisor de voltaje, ¿no? La del inductor es donde no la quiero, es decir, 1 sobre la suma de las 2, que es 49. La de la resistencia es donde no la quiero, sobre la suma de las 2, divisor de voltaje de 10 milis, ¿verdad? Bueno, pues, hacemos los cálculos. Y me da, ¿cuánto sería? 10 entre 49. Me da 204 micro amperes en el inductor. Y me da 9.796 Si quieren, para no llevar tantos números, lo vamos a poner en 8. 9.8 miliamperes. Que, pues, más o menos suma este 10, ¿no? De hecho, ya que redonde, podremos, inclusive, aquí, dejarlo así nada más en 2 microamperes, ¿no? Bien, no es cierto. Su profesor acaba de decir una cosa que no es cierta. Es de 2 microamperes. Es falso, toda falsedad. Serían .2 .2 .2 No, disculpenme. Serían 200 microamperes. Ya, ahora sí. O .2 milis, como lo quieran poner. De tal forma que se asume 10 milis, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, eso es en cero menos, ¿sale? También hay que encontrar el voltaje en cero menos. Eso se saca multiplicando 10 miliamperes por el paralelo de 48 con 1. Estas dos resistencias. Y eso es muy fácil. Sacamos el paralelo de 48 con 1, lo multiplicamos por 10, ¿verdad? 10 milis, con cuidado. Y eso me da 9.8, bueno, 9.796, pero 9.8 mili volts. Ahora vamos a sacar las condiciones iniciales, initial conditions o condiciones iniciales, como quieran, y sacan en cero más. Ahora sí ya los switches y todo eso cambió de lugar, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. redibujamos el circuito nuevamente. Ahora la fuente ya se apagó. La fuente es un circuito abierto porque es una fuente de corriente. El capacitor se vuelve una fuente de voltaje. el corto el switch este switch al hacerse un cortocircuito cancela nuestra fuente de nuestra resistencia de 48 y solamente deja vivir al inductor que se vuelve una fuente de corriente con la dirección que está marcada aquí, es decir, hacia abajo. Y nuestra resistencia de 1. 1. ¿Cuánto vale la fuente de corriente? .2 miliamperes. ¿Cuánto vale la fuente de voltaje que era el capacitor? 9.8 milivolts. ¿Qué corriente fluye por la resistencia? Recordemos la dirección de todo. IC IL bueno IR y esto es más menos B que es la pregunta que nos están haciendo, cuidado. Bueno, pues IC de cero más perdón, IL de cero más la tenemos, ¿no? Es .2 miliamperes, esta. B de cero más la tenemos, es esta, 9.8 milivolts. La corriente de la resistencia se saca con ley de ohm. ¿Cuál es el voltaje? 9.8 milivolts. ¿Cuánto vale ella misma la resistencia? 1. Ah, pues entonces su corriente es 9.8 miliamperes, ¿no? ¿Qué coincide? Coincide, no siempre es así, cuidado, con esta, pero es una coincidencia, ¿eh? No tiene que ser así, puede cambiar abruptamente. Lo que no puede cambiar es el voltaje en el capacitor cosas que están en paralelo, por eso es que el voltaje en el capacitor es el mismo. Este es el voltaje en el capacitor, que resulta ser el voltaje en la resistencia de 48 y 1 en paralelo, ¿verdad? Porque todo el sistema está en paralelo. Y no puede cambiar la corriente que fluye por el inductor, esta. Vamos a cambiar de tono. Aunque aquí está hecho un, bueno, se presenta como un corto físicamente es el inductor y no puede cambiar, por eso es que aquí la dibujamos como una fuente de corriente, porque por el inductor no puede cambiar abruptamente la fuente, la corriente, perdón. ¿Ok? ¿Podemos saber cuánto vale la corriente en el capacitor? Claro, por una ley de corriente de Kirchhoff, KCL. A ver, la corriente del capacitor más la corriente del inductor debe ser igual a la fuente, de la corriente en la resistencia, nada más que, bueno, perdón, se dan cuenta todas van para abajo, ¿no? Entonces, pues si todas van para abajo, todas, digamos, salen del nodo de arriba, suman cero. ¿Cuánto vale IC? No sé. ¿Cuánto vale IL? 0.2. ¿Cuánto vale IR? 9.8. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale IC? La corriente en el capacitor vale, por lo tanto, veamos, vale menos 10 miliamperes, ¿no? Fíjense cómo la corriente en el capacitor sí cambió, era cero, y ahora es en cero más, vale menos 10 miliamperes, esa sí cambió. Entonces, sabemos cuánto vale la corriente en el capacitor en cero más. Cambió, ¿verdad? Bueno, ya tenemos nuestras condiciones iniciales. pero no hemos encontrado lo que nos piden, que es el voltaje para todo tiempo. Pero no importa, ahorita lo vamos a hacer. Recordemos que tenemos esta, ¿verdad? La solución del circuito. Entonces, vamos a ocultar esto y vamos a escribir la solución del circuito. dice, ah, pero, ojo, esto ya es un corto, esto ya no es, ¿qué te pasa tú? ¿Por qué no pintas? Disculpen, esto ya no está, esta tampoco, ¿sale? De hecho, yo creo que me harita que hagamos un dibujo nuevo, ¿no? Ahorita que lo pienso. Ok, entonces yo creo que vamos a hacer mejor un dibujo nuevo. Es dos milis, dos cincuenta y uno, ¿no? Dos milis, dos cincuenta y uno. Entonces, déjenme, lo vuelvo a hacer. Espérenme, vamos a ocultar este, vamos a hacer nuestro nuevo circuito, porque ya el que teníamos ya se modificó demasiado, ¿no? Entonces tengo ahora, estamos en el problema de la tarea trece, quincea, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve ahora nuestro circuito? A es una fuente que es el capacitor de 9.8 milivolts, otra fuente que es el inductor de 0.2 miliamperes y nuestra resistencia de un ohm. Esta corriente se llama IC, esta se llama IL y esta se llama IR. Nos piden este voltaje, ¿verdad? que ya sabemos que es A1E a la S1T más A2E a la S2T. Perfecto. Bueno, les paso el dato que S1 es menos 4.033 y que S2 es menos 4.096. Bueno, ahora vamos a escribir la solución en el tiempo en el tiempo 0. Entonces, es A1 por E a la S1 por 0. E a la 0 es 1. Entonces, esto me va a quedar así. ¿Cuánto vale el voltaje en 0 más? Ah, eso estaba en la pantalla pasada y ese voltaje quedamos que era 9.8 milivoltz. Entonces, eso ya lo tengo. ¿Ok? Ese voltaje que tiene el capacitor que resultó de multiplicar los 10 miliamperes de la fuente. De hecho, aquí está, miren, ya, porque no los explico más. Ahí está, o sea, el voltaje en 0. punto. Ya. Bien. Ahora, también acabamos de calcular cuánto valían las corrientes de cada cosa. Estaba en la pantalla anterior. Entonces, con eso vamos a encontrar, esta es nuestra ecuación 1, por cierto, vamos a encontrar una ecuación 2 que nos va a permitir encontrar a 1 y a 2 y con S1 y S2 vamos a poder concluir nuestro problema porque vamos a tener esto, esto, esto y esto. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a derivar esta misma ecuación. Vamos a encontrar B' de T es S1 A1 E a la S1 T más S2 A2 E a la S2 T tiene derivación por regla de la cadena que así no nos puede explicar mucho, ¿no? Esto mismo pero ya lo evaluó en T igual a 0 mejor. Ah, claro, por lo tanto me queda que B de 0 es igual a S1 A1 recuerden recuerden que este término se hace 0 y A la 0 es 1 más S2 A2 o sea esto es B' me queda menos 4.033 A1 más menos 496 A2 si tan solo yo pudiera saber el valor de B' 0 de la derivada del voltaje en el tiempo 0 para esto me traigo de la memoria o de mi formulario la relación que conecta a la corriente en un capacitor con el voltaje en un capacitor y es esta fórmula que también se puede escribir como C B' entonces ya estuvo hace rato ya le escribimos que IC más IL es igual a menos IR entonces IC es igual a esto puedo escribir C B' es igual a fíjense fíjense aquí está menos IR menos IL la despejé esta la mandé para acá oh entonces B' es igual a menos IR menos IL sobre C oh y esto lo voy a aplicar en el tiempo 0' es decir B' en 0 más es decir esto es 0 más es igual a la corriente en 0 más que hace rato la saqué ¿cuánto era? vamos a ver si lo puedo checar aquí está aquí está 9.8 oh yes 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 menos 9.8 menos IL en 0 más 0.2 todo está en milis acuérdense milis miliamperes entre el valor del capacitor el valor del capacitor era 2 milis ese es B' 0 en el 0 más es decir este valor que voy a encontrar aquí es este valor que voy a encontrar acá vamos a escribirlo menos 9.8 menos 20 menos 9.8 menos 0.2 entre 2 oh entonces menos 4.0 33 a 1 esto menos 4 9 6 a 2 es igual a menos 5 ecuación 2 y la ecuación 1 que es a 1 más a 2 es igual a 9.8 mili y con esto yo encuentro que a 1 vale 0.01 y que a 2 vale menos 287 micro entonces en la ecuación que viene en su formulario digo a mi voltaje para el todo tiempo mayor a 0 claro es 0.01 e a la s1 menos 4.0 33 t más como ya no me cabe ahí lo pongo abajo no no es cierto menos ¿verdad? menos 287 micro e a la menos 496 t que unidades son volts y esta es la respuesta del problema y ya el sistema de ecuaciones lo resuelvan pues como Dios les entender ¿no? sustitución o matrices o a ver que se les ocurre suma y resta no sé método que ustedes les guste más entonces si se dan cuenta es talachudo pero realmente no pues más o menos es como una receta creo que lo más complicado es quizá el recordar que aquí es esta relación la del capacitor y hacer esta KBL que tienen que hacer con base en como hayan ustedes elegido las direcciones de las flechas o no hubo problema las planté y pues nada más tener mucho cuidado en escribirla bien ¿no? y ya pues sería realmente todo y bueno ahorita pues haremos otra ¿no? les grabo otro problema y lo subo gracias